Cine Cartoon presenta ¿Sigues ahí, eh? ¿Sí? Diga sí, tan altaneramente Un poquito de magia Y hasta tus problemas más grandes Simplemente flotará Harry Potter y el prisionero de Azkaban El viernes a las 20 solo por Cartoon Network ¿Sabes de qué sirven las vitaminas, minerales y proteínas Si no se absorben? De nada Tus hijos son como esponjas que absorben todo Por eso dales Progress Gold Que con su sistema de biofactores Mejora la absorción de los nutrientes necesarios Para apoyar su óptimo desarrollo físico y mental Progress Gold Cambió factores Ya lo sabes El sistema de biofactores de Progress Gold Mejora la absorción de los nutrientes Todos los nombres de las frutas fantásticas ganaron Y se convirtieron en pelotitas ¡Wow! ¡El espejo! Tus Fruit Loops tienen una nueva forma Tan divertida como siempre Y sé a quién le gustaría mucho ¡Oh! ¡Mis Fruit Loops en forma de pelotitas! ¡Tan buenos como en el nuevo empeño! ¿Quién tuviese tres cabezas para hacer eso? ¡Ja! Eso es fácil Mira esto Ah, claro Si tú tienes seis brazos ¿Y tú qué? Si tienes dos chapas y tres monedas Con dos chapas O dos latas de Malta Regional Colita Más tres bolívares Busca cualquiera de estos geniales yoyos En los puntos de eventos Identificados con la promoción ¡Es Malta! ¡Sabe a Colita! Yo pedí para el Navidad de una muñeca Y llegaste tú Siempre que quería jugar contigo Estabas dormida O comiendo Pensé en pedirle a mamá que todo va bien Menos mal que no lo hice Ahora tenemos el nombre de juguetes Los tuyos y los míos Afílate a los planes de móvil y fijo en promoción Recibe el doble de beneficios gratis por dos meses Y si eres cliente mantén tu número con bonos adicionales Movistar Compartida La vida es más Oye Ed He notado que estás temblando de manera muy extraña ¿Temblando? ¿A qué te refieres con eso? ¿Quién está temblando? ¡Qué barbaridad! ¡Es cierto! ¡Todos estamos temblando! ¡No! Su padre nos envió aquí por una razón Todas las unidades ¡Habran fuego a discreción! Titán Psiciótico Nueva Serie Estrena el próximo martes a las 18.30 Solo por Cartoon Network ¡Suscríbete al canal!